Esta mañana el presidente de la República, Jimmy Morales, junto al ministro de Educación, Óscar Hugo López, y el viceministro Daniel Domingo, realizaron un recorrido en dos escuelas de la capital guatemalteca, donde supervisó el cumplimiento en la entrega de los recursos educativos que forman parte de los programas del Ministerio de Educación, entre estos los textos escolares, la refacción y la valija didáctica. Las escuelas que el gobernante visitó fueron la Escuela Oficial de Parvulos número 525 y la Escuela La Libertad, ambas en la Zona 3 capitalina. Así como estamos haciendo la supervisión hoy acá, en Zona 13, lo haremos en cada uno de los municipios, por distante que sean, y esperamos poder tener las buenas noticias que hoy tenemos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que los profesores están participando, que los padres de familia están participando, y que los niños se sienten muy contentos. Le agradecemos, presidente, por enviarnos a tiempo nuestra valija didáctica, en especial a mí. Me ayuda mucho para impartir las cátedras de forma amplia y completa, dijo el profesor de quinto primaria, Juan Roberto Artiga. Asimismo, Dayana Castañeda, alumna de quinto grado, se refirió al gobernante. Gracias al presidente y a su equipo de trabajo por darnos nuestros libros y refacción, expresó. Morales, en sus declaraciones a la presa, recordó que se ordenó el primer desembolso de 516.5 millones de quetzales, para los programas educativos que cubrirán los primeros 50 días de clases. De este monto, 340.5 millones de quetzales están destinados al programa de alimentación escolar, que incluye 3 quetzales por estudiante. Para útiles escolares, 109.3 millones de quetzales. Para la valija didáctica, 18.5 millones de quetzales. Y para la gratuidad de la educación, 48.2 millones de quetzales. Con la valija didáctica, se pretende atender a no menos de 2.5 millones de alumnos y 107.159 maestros. De igual forma, se busca garantizar la gratuidad a 2.9 millones de estudiantes de todos los niveles. Para Deseate, me informó de la gratuidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!